¡Ahora es que hay Marta Magrita! Ahora soy... Somos velas adal, lo queman, cariño. Velas aromáticas. Aquí sí. Sois aromaterapia para los oídos de los wisters. ¡Ahhh! ¡Claro! Oye, ¿qué tal el Blue Monday? ¿Qué fue ayer? Que era el día más triste del año y todo. ¿Ah, sí? Ah, sí. El lunes a lunes. Me entere, cariño. ¿No? A mí no me dio tiempo, pero la verdad es que estaba un poco harta de todo. ¿Sí? Sí. Pues como que qué, que estaba harto ayer también. Oye. Luego lo hablamos con Lorena, luego lo hablamos con la musiquita random, que creo que trae bien desarrollados sus premios Odeon. Pero claro, tengo aquí a una de las protas de la noche. Ay, a ver, a ver, contadme. Una que estaba presenciando. Claro, Alaska, te tengo que preguntar, porque hemos recibido un tuit de, se llama Antoine I-00, L-00, Antoine, B-L, bueno, Antoine, tú sabes quién eres. Dice así, ojalá le pongan este gran momento a Alaska en el trivial de lo trivial. Vamos a ponerlo, porque somos de cumplir sueños de ellos. A ver. Os dejamos con un hombre y una mujer de verdad. Que cantan muy bien, la verdad. Con todos vosotros, Beret y Yatra. Yatra. Claro. Con un hombre. Pero tengo que decir, en descargo de Ángeles, que el guión decía eso. El guión decía eso y además ha habido tres o cuatro versiones de guión, porque yo, lo tengo que contar todo, iba con media cara dormida porque estaba en el dentista y yo tenía mucho más texto. Y le dije, tú Ángeles, de hecho, eso... Ah, o sea, que tú metiste Ángeles en un lío porque ese texto era tuyo. Y con la excusa del dentista, la pobre Ángeles de Camela... Ya no sé de quién era el texto. Es de chiste, no. Pero yo no me he enterado del error. ¿Cuál ha sido el error? Claro, las movidas se presentaban a Sebastián Yatra y a Beret y decían un hombre y una mujer de verdad. Yo creo que los guionistas leyeron Yatra, que termina en A. Claro. Y pensaron que Yatra es la señora. Ah, ¿son dos hombres? Es Sebastián Yatra. Ah, no lo sabía, yo soy igual que tú, no me he enterado de nada. Claro, puede ser que a lo mejor hubiera una actuación que iba a ser de otras personas y en el último momento lo cambias, no te das cuenta. Pero, claro, la pobre Ángeles... Igual iba a cantar una chica y luego cambió después. Claro, al final tanto Sebastián... Tampoco lo veo tan grave, ¿no? Pobrecita. Oye, tan grave no es. Pero tenemos aquí a la prota, tenemos que comentarlo, Tania, hay que salsear. Hay que comentar. ¿Tú, en ese momento, cómo te quedaste? Yo, además, decía que es mejor no decir nada. Claro. Ya está, ya está. Ya fue. Y ya para el fondo. Ya fue, y en ese momento, pues te cruzas con Yatra. No pasó nada, como está detrás, igual ni lo ha oído, no tiene importancia. Hay que decir, voy a decir, voy a ser buena, voy a decir en descargo de todo, que sé que esto se montó ayer. Ajá. Que vosotros sabéis, cuando presentáis una gala... Pero igual podría haber previsto que iba a haber eso ayer. Ayer, ya me lo he preparado antes. Claro. Ya, 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 no, pero quiero decir que a veces las cosas necesitan un poco más de tiempo. Sí, es verdad que era la primera edición y es verdad que había un montón de cosas, pero iban un poquito a matar caballo, pues como vamos... Bueno, también te digo, el Yu lleva siete años y no lo hacemos mejor. No os preocupéis, que tampoco pasa nada. Vamos a hacer una demostración práctica con el trivial de lo trivial. Vamos con el primer audio. Vea actualidad, que suena así. Enloquecieron a los fans con su reencuentro, donde el veterano actor fue galardonado como mejor actor de reparto por Érase una vez en Hollywood. ¡Ay, Branty! Sí, señor. ¿Y con quién se ha reencontrado? Con Annalison. Con Annalison. ¡Qué pesada! Esa época desaparece. La exnovia, la exnovia omnipresente. Pero yo creo que no es culpa de ella, que es culpa de la gente que es muy pesada con que estos dos vuelvan. Dejadlos en paz, ya, por favor. Esta es la cosa, que se rumoreó que mientras Brad Pitt estaba agradeciendo el premio, Jennifer Aniston estaba mirándole así, con carita un poco, como debe pasar un tren. Y ya la gente, claro, le gusta el salseo y ya han dicho que van a volver. Bueno, la verdad, pero también que Malona Su y yo sí se llevan bien los pobres. Pero que vamos, que siempre está por ahí. Pero vosotras habéis coincidido, por ejemplo, alguna vez con un ex en una fiesta. Ay, sí, un montón. ¿Cuál es la mejor técnica a seguir? ¿Fingir un desmayo y salir corriendo? Pues según, si te llevas bien. Pues yo no he tenido que fingir nunca nada. Con los que te llevas mal los coincididos. Porque yo los... Ay, la gente que Malona, las que todo de mi vista, no comento, es que no las dejo ni que coincidan conmigo en una fiesta. Ah, bueno. Porque ella domina el mundo. Ah, qué va. Dejo una lista al puerto también. A esta gente no, este tío no. Personas non gratas en mi vida. También si tu novio es Brad Pitt, ¿qué vas a hacer también? Ya, es que claro, ¿quién no va a invitar a una fiesta a Brad Pitt? Oye, perdona, ¿puedes no invitar a Brad, que quiero ir yo? Mira, vete a cagar. Vamos a reconocerlo, ponerle ojitos a Brad Pitt es lógico. Hombre, mi amor, y más en este momento. Porque el otro no me inter... Bueno, Brad Pitt siempre es muy interesante. A su vez que ahora, a su gente ya es increíble, ese hombre, vamos. Pero no puede ir a mejor. Iba a los 50, a los 55 y iba todo. Mature, blonde. Qué maravilla, Brad. ¿Qué si erais vosotros con la edad que tenéis? Que es esa edad entre 10 y 80 que tenéis vosotros. Que estar como Brad Pitt, que se quita la camiseta en... Y se te olvida el argumento. Y bravo Tarantino. Cómo le ha puesto la última peli espectacular. Eso es verdad. A ver si le cae algo más. Nadie pensaba que podría estar más bueno. Y lo ha conseguido. Se va superando cada año. De momento, ¿a dónde va a llegar? Podría venir a recogernos al trabajo. Se va a morir rollo de febo, rollo de estatua de mármol griega. Acabará ahí en el museo. No, no, es que está curradito con sus arrugas. Está perfecto. ¿Verdad? Qué maravilla. Bueno, vamos con el siguiente audio que me estoy escribiendo. Bueno, venga. Momento crítico en su relación. Esa mínima duda, bueno, se me va a resolver ahora. ¡Ay, esto es lo de la Isla de las Tentaciones! Sí, señor. Punto para Marta. Qué poca... Qué valor también. Hablamos de la Isla de las Tentaciones, que es un programa de divulgación científica que tiene frases tan interesantes como siento palpitaciones en el nabo. Sí, lo vi. ¿En el programa? Sí, lo han visto. Verídico. Esto se ha dicho. Le llaman el segundo corazón. Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis enganchadas? No, he visto nada. Yo lo he estado viendo un poquito. Y la verdad es que es un formato que te engancha, pero claro... Por lo que sea. Viéndolo desde lejos, evidentemente, hay que tener mucho valor para ello. ¿Pero son españoles o dónde? Sí, y son todos chicos, hombres, mujeres y viceversa y todo esto demás. Bueno, pero luego hay los que van a tentar. Pero algunos son también de ahí y todo y demás. Ah, también. El formato consiste en... De hecho, algunos que tientan son una chica que tentaba, era exnovia de uno que iba con pareja. Claro, ya había... O sea, ellas ya se cañaban nada más verse. O sea, esto va de ex que luego... No, algunos, hay algunos. Pero la historia es que tú vas con tu pareja y llegas a la isla y te separan. Los chicos por un lado y las chicas por otro. Y entonces, vives, las chicas viven con 10 chicos que son los tentadores, que intentan ligárselas y los chicos lo mismo, pero con sus chicas. Qué maravilla eso. A ver, y doy por hecho que ya que has aceptado ir... Claro. Estás dispuesto a que te... Esa es la historia. Porque tú vas a sentarte ahí y decirle a uno, quita pesado. Claro, no das programa. Entiendo, lo entiendo. Claro, tú te ves ahí con Mario, Alaska, yendo para allá. Yo creo que, como somos muy profesionales los dos, diríamos, venga, que nos tienten. Pero conociéndome y conociéndole, estaríamos más aburridos que... Te lo digo yo ya, claro que sí. Y en ese sitio, en esa playa, en esa isla. Y seguramente, por como somos y con el tipo de personas que nos llevamos bien, yo estaría pidiendo, ¿puedo ir con los chicos? Y Mario estaría diciendo, ¿puedo ir con los chicos? Hay un conjunto, ¿no? Ahí en el medio, hay una zona, una plazoleta, que digan, esta es la plazoleta de Alaska y Marcos, y la que entre quien quiera, que entre quien quiera. Pero vamos, que no va. Es muy fuerte, ¿eh? Además, que qué ganas, vamos a ver. Es que qué ganas. Es que no. Qué ganas, no sé, pero que pierdes una pareja, toda la pinta, ¿no? No, no, yo, mi amor, no creo que salga vivo nadie de ahí, ¿eh? Digo ganas como de tener ganas. Digo, qué ganas de que... No de que ganes. Digo, qué ganas tienes de empujar a ver si falta. Pero si ya se han liado, ya se han roto dos parejas. ¿Qué dices? Claro, mi amor. En dos días. Al segundo día, ya estaba enrollándose con una de ellas. Ella se pone celosa porque el novio baila un cha-cha-cha y la chica está allí y su novio aquí. Y la novia que se ha enrollado con el del nabo se pone celosa porque dice que no puede bailar así su novio con una chica. Me he perdido hace un rato. No me extraña, hay mucho partido. Vamos a seguir aquí con las que hay Marta, que las tenemos aquí aparcadísimas y tienen que jugar a nuestros juegos de los tutoriales. Estábamos concentradas. Claro, os pongo un tutorial que viene directamente desde YouTube. Lo tenemos fresco y tenéis que saber de qué va. Este es el primero. Te habrás peleado mil veces con el dichoso palito. Que si con la boca, que si con un cuchillo. Simplemente tienes que darle la vuelta, apretar con dos deditos en la punta y finalmente tirar de la piel. Así de fácil, con un solo movimiento. Con un solo movimiento. Es mucho más rápido. Pueden ser muchas cosas. Ojo, que hay palpitos. Claro, la opción A es un tutorial para operar en tu casa. Aquí hay opciones, perdón. B, un tutorial para pelar plátanos. O C, un vídeo que te enseña a abrir correctamente un polo de helado. Pues un polo porque el palito. Habla de la piel. ¿Y el palito? El del polo. Ah, no, es verdad. No, le llamará palito a lo de la banana. Pues a lo mejor. Sí, el rabito. El rabito. Es el plátano. Tenéis el palpito como hablábamos antes. Yo digo polo y ella dice plátano. Polo o plátano. Esa es la respuesta correcta. Hace el plátano. ¿Nunca te has fijado en cómo lo hacen los monos? No me lo puedo creer. Ellos llevan en realidad toda la vida abriéndolos así. Ah, ¿cómo hacen los monos? Es mucho más rápido. ¡Los plátanos! Comparte este truco con tus amigos para que aprendan de una vez... ¿Y dónde está el palito? En el otro lado. En el otro lado, Olvi. Hay que abrirnos por el lado, siempre es el palito. Pero vamos, de todas formas, no me descubre nada el plátano. ¿A que no lo cortabas así? Así. ¿Ves? Vengo del mundo, pero no soy una mona. ¡No! ¡Joder! ¡No! ¿Vosotras lo abríais así también por la parte de abajo o por el palito? No, porque se cae. Empiezas a hacer así con el plátano y se te cae. Yo lo cojo por la... Lo haces así y ya está. Yo lo cojo por el rabo. Por el rabo. Lo cogemos mucho, pero cogemos el plátano por el rabo. El toro por los pernos, el plátano por el rabo. Exacto. Vamos con el segundo tutorial, que esto ya parece la isla de las tentaciones. La mezcla es la pasta con el bicarbonato, ¿cierto? Se hace una pasta que quede bien homogénea y con esta esponja vamos a ir a limpiar y vamos a esparcir bien para que vean ustedes cómo se va mostrando, se va viendo más blanco que la otra parte que está... Esto es limpiar metales, cariño. Ahí está pasando algo de limpiar, puede ser, pero os doy opciones. ¿Es un tutorial para limpiar faros de coche? ¿Un tutorial para blanquear prótesis dental? ¿O un vídeo para hacer blanqueamiento de ano casero? ¡Ay, el blanqueamiento no va a ser que no, el dental niña! El prótesis dental, diríamos nosotras. ¿Prótesis dental? Sí. ¿A la una? Sí. ¿A las dos? Sí. Vamos allá. A ver cómo sale el diente. ¡Ay, faro! ¡Qué lástima! Los focos del auto cuando se ponen a la vida. Para limpiar los focos del auto. ¿Y nos ralla el cristal? Pero mira el coche que tiene, igual tiene que limpiar todo lo demás. Que el paro de este cochino es el menor de tus problemas, amigo. Tiene los paros limpios. El paro está genial. El coche tirado. Yo creo que va a rayar los cristales. Y va bien para el plástico, para el... No sé. O sea, el cristal, perdón. Yo no me fiaría de ese señor. Yo tengo la sensación de que ya he hecho otros tutoriales antes para otras partes. Sí, no lo veo, ¿eh? Con resultados regulares. Échale ácido al coche y verás que te hace limpio. ¿Vamos con el siguiente? Muy importante que estéis muy bien colocados. Si ponéis eso y os ponéis así, esto se os va a meñar y no vais a hacer nada, que eso a mí me costó muchísimo. Sin embargo, si ponéis la pierna y pasáis el brazo por delante de vuestra rodilla y os inclináis, hay un punto, hay una posición en que la muñeca se queda anclada a nuestra pierna. Sí, Marta está intentando hacerlo a ver si le sale alguna pista al propio cuerpo. ¿Visualizarlo? Os doy tres opciones. Esto es un tutorial para hacer una postura de yoga, es un vídeo que explica cómo hacer la postura del misionero sin hacerse daño o un tutorial para hacer fuego con un palo. ¿Postura de yoga? Del yoga, no, porque la del misionero no te coges los pies. Hasta donde yo llego, no. No, no, no. Hay muchas misiones en la vida. ¿Y cuál era la tercera? Fuego con un palo. No. ¡Ah! ¡Ah! ¿Fuego? No sé, que te... Otra vez el palo, que lo clavas ahí. ¡Uy, está mi puerta de atrás! ¡Fuego, fuego! Postura de yoga. ¿Postura de yoga? Yo también digo lo mismo que la Olvi. Vamos a ver cuál es la correcta. Va a ser el fuego. ¿Ves el fuego? Voy a hacer hoy un tutorial de fuego. ¿Por qué hablo de agacharse y coges el tobillo? ¿Vale? ¿Y qué tiene que ver la mano con la pierna? Sí, ahora quiero ver cuando hace yoga. Lo voy a hacer paso a paso. Sí, hazlo paso a paso. Porque ya sé que muchos de vosotros sabéis, pero yo cuando empecé... Está triste, señor. Sí, está súper. Está triste. Yo creo que está haciendo algo. Como con estas manas haga el fuego, te digo yo que no. Ha descubierto el fuego, pero no la alegría. La alegría no la se ve, no la ha sabido hacer. ¡Pobre, qué lástima! Porque no puse calefacción central. El fuego ha quemado sus ilusiones. Oye, a las camadas, muchísimas gracias. ¡Hoyamos a una! Esto se pasa volando, ya lo sabéis, chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!